Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas determinó que en cualquier país del mundo debe haber por lo menos 289 policías por cada 100 mil habitantes. México cumple con esta recomendación a nivel nacional al tener no 289, sino 366 elementos por cada 100 mil habitantes. Algunos estados tienen más, otros menos, pero definitivamente México está arriba del promedio e incluso arriba de lo que la ONU declaró que era lo mínimo. Las entidades federativas con el mayor déficit de policías según la ONU son Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato. Otros estados como Nuevo León, Durango, Chihuahua, Michoacán y Jalisco también figuran en la lista. Pero según investigadores, el índice delictivo no necesariamente disminuye o se erradica con el incremento de uniformados. Hay estudios que dicen que en la medida en la que incrementamos el número de policías, en la misma forma se reduce el número de delitos, que es cierto. Sin embargo, también hay un límite en donde ya no podemos aumentar más el número de policías para reducir más el número de delitos. Estudios ajenos a la ONU señalan que no existe un número específico de policías para una cantidad determinada de habitantes. Todo depende, aseguran, de las condiciones de cada estado o país. No puedes arbitrariamente decidir que se necesitan 289 o 300 policías. Estudios ajenos a la ONU señalan que no existe un número específico de policías para una cantidad determinada de habitantes. Todo depende, aseguran, de las condiciones de cada estado o país. México hoy en día tiene un total de 397 mil policías de todas las corporaciones, es decir, 74 mil elementos más de lo recomendado a nivel nacional. Sin embargo, esta ventaja no influye directamente en el índice delictivo que se registra en nuestro país, Proyecto 40.